¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Vamos todos los pasos de la Constituyente! ¡Porque tú eres de la gente! ¡Por eso vemos tú! ¡Nos vemos tú! ¡Nos vemos tú! ¡Hasta la vista de San Felipe! ¡Recorda, la juventud organizada y todo el pueblo combatiente en la calle por la Constituyente! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Por todos los pasos de la Constituyente! ¡Porque tú eres de la gente! ¡Por eso vemos tú!